Hay un mundo entre tú y yo que nos aleja Una forma de vivir la vida que nos separa Pero siento que mi corazón existe si te nombra Y no puedo seguir así, ya no quiero más sin ti Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto Un abismo entre el caminante y quien vuela el cielo Si parece que lo tengo todo y ya no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti en cada mañana Por ti cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Por ti me tendría el tiempo Cada beso será eterno y abrazado es una vida entre los dos Tú y yo Ya no importa el color del amor si es negro, gris o blanco Y no existe ninguna razón más que quererte tanto De nada vale que yo sea el rey o apenas un mendigo Si hay tanta vida por vivir Quiero que sea contigo mi amor Por ti cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Cada beso será eterno y cada beso será eterno y abrazado es una vida Entre los dos Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti ¿Qué tendría el tiempo? Por ti Y otra beso será eterno y abrazado es una vida entre los dos Tú y yo Hay un mundo entre tú y yo que nos aleja Una forma de vivir la vida que nos separa Pero siento que mi corazón existe si te nombra Y no puedo seguir así, ya no quiero más sin ti Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto Un abismo entre el caminante y quien vuela el cielo Si parece que lo tengo todo y ya no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti en cada mañana Por ti cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Por ti detendría el tiempo Cada beso será eterno y abrazados Una vida entre los dos Tú y yo Ya no importa el color del amor si es negro, gris o blanco Y no existe ninguna razón más que quererte tanto De nada vale que yo sea el rey o apenas un mendigo Si hay tanta vida por vivir Quiero que sea contigo mi amor Por ti Tú cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Por ti 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 Tú Hay un mundo entre tú y yo que nos aleja Una forma de vivir la vida que nos separa Pero siento que mi corazón existe si te nombra No puedo seguir así, ya no quiero más sin ti Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto Un abismo entre el caminante y quien vuela el cielo Si parece que lo tengo todo y ya no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti en cada mañana Por ti cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Por ti detendría el tiempo Cada beso será eterno Y abrazados una vida entre los dos Tú y yo Ya no importa el color del amor si es negro, gris o blanco Y no existe ninguna razón más que quererte tanto De nada vale que yo sea el rey o apenas un mendigo